Hola, soy Amir de Kitchen of G y en el video de hoy te voy a enseñar a preparar un dip de cebolla francesa casero, que además es instantáneo y va a estar siempre disponible en toda la cena cuando tengas antojo para ver ese partido de fútbol. Así que, ¡comencemos! Para preparar nuestro dip de cebolla francesa casero instantáneo, vamos a estar de los siguientes ingredientes. Primero que nada, dos tercios de taza de cebolla en trozos. También vamos a utilizar cinco cucharaditas de caldo de res en polvo. Una cucharadita más un cuarto de cucharadita de perejil seco. También vamos a utilizar media cucharadita aproximadamente de ajo en polvo. Y por último, vamos a utilizar también media cucharadita de pimienta negra. Si es pimienta fresca recién molidita, aún mejor. Y eso es todos los ingredientes que necesitamos para nuestra mezcla de dip de cebolla casero instantáneo. Y en el momento que queramos preparar nuestro dip, vamos a necesitar, eso sí, también aproximadamente una taza de crema agria de la clásica. El pura lala, la que más te guste. Y recuerda, si te está gustando a dónde va este video y te está ayudando a preparar ese dip, ¿por qué no me regresas el favor dándole smash ese botón de like? ¿Y por qué no te suscribes de una vez a este canal? Para que no te pierdas de todas las recetas que subo y activas esa campana para que te llegue la notificación cuando subo dichos videos. Ahora sí, lo único que vamos a hacer es tomar una bolsa o un topper o un refractario donde tú quieras prepararlo. Para mí lo más sencillo es agarrar un topercito de estos de medio litro porque aquí cabe toda la mezcla muy bien. Y aquí vamos a aventar nuestros dos tercios de taza de cebolla en trozos. Pues procura que todos tus elementos secos como la cebolla en trozos y el ajo y la pimienta sean de buena calidad, ya que son pocos ingredientes, entonces entre mejor calidad tengan, mejor va a quedar de sabor. Vamos a echar aquí también entonces nuestras cucharaditas, que son 5 cucharaditas de caldo de res en polvo, que no siempre hay en el súper, pero seguro en Amazon encuentras, yo lo compré de Amazon. Y también vamos a aventar aquí nuestra cucharadita más nuestro cuartito de cucharadita de perejil seco, nuestra media cucharadita de ajo en polvo y nuestra media cucharadita de pimienta negra. Voy a agarrar la tapita de mi toper y voy a comenzar a mezclar muy violentamente por al menos un minutito para que todo quede bien mezcladito. Y básicamente eso es todo lo que listas y esto está listo para que luces cuando se te dé la gana. Te va a durar meses y meses en toda la cena, así que no te preocupes. Y cuando quieras preparar uno, solo toma una taza de crema agria, agrégale dos cucharadas de nuestra mezcla instantánea de dip de cebolla francesa y eso es todo. Solo mezclalo muy bien, déjalo descansar 15 minutos y idealmente un día antes y está más que listo tu dip de cebolla francesa. Como puedes ver es una cosa súper sencilla de preparar, queda riquísimo con papitas, con pretzels, con apios, con zanahorias, con lo que más quieras acompañar para ver tu partido de fútbol, como por ejemplo unas alitas mango habanero que también por aquí arriba te voy a dejar la liga para ese video. Sin más por el momento, arriba el botón de descripción, a la derecha algunos videos más con botanas que puedes preparar para ver tu partido de fútbol y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen Up. ¡Hasta luego!